¡Bombazo informativo! Y es que ayer, cuatro horas de Sálvame, sin emplazamiento publicitario y haciendo promoción del libro de Jorge Javier Vázquez, haciendo incluso lecturas de párrafo. A ver, no sé si sabéis por dónde voy, pero esto es totalmente ilícito. E incluso en el día de hoy, en Todo es Mentira, que también pertenece a la fábrica de la tele, más de lo mismo. Decís, ha estado haciendo una promoción brutal del libro de Jorge Javier Vázquez y me diréis, bueno, Enrique, es que a lo mejor ellos han pagado la publicidad. En realidad, como sabéis, cuando se hace promoción de algo, bueno, de hecho, creo que ya fue en su momento sancionada Sálvame por haber estado promocionando permanentemente el teatro de Jorge Javier, de Kiko Hernández, o sea, eso es totalmente ilícito. Es decir, cuando tú vas a promocionar, por ejemplo, cuando hemos visto a Joaquín Prat promocionando los colchones de lo Mónaco o a Paspadilla en Sálvame, hemos visto que siempre ponía el rótulo que ponía emplazamiento publicitario. Dentro de Sálvame no era en publicidad normal, sino dentro de Sálvame un pequeño spot publicitario en el que ponía emplazamiento publicitario. Esto en el día de ayer no ocurrió. ¿Qué significa eso? Que esta promoción es ilegal y que según las disposiciones sobre emisión de publicidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMC, y la normativa de la ley audiovisual, podría caerle una sanción económica a Sálvame de hasta 300.000 euros. Evidentemente sabemos que eso lo pagan ellos con uno o dos anuncios, pero no deja de ser curioso que no se respeten las normas y no haya una normativa que digamos dos cosas, o sea más cara para el infractor, en este caso para Sálvame las fábricas de la tele, o incluso yo diría que la inhabilitación de un programa de televisión o de una cadena durante cierto tiempo hasta que no la cumpla. ¿Por qué? Porque como las sanciones son muy económicas para ellos, porque para ellos 300.000 euros lo pagan en tal caso de que sea demandado, que claro, esto pues tienen que demandar muchísimas personas para que se hagan eco de esto, le den la rigurosidad que tiene, porque si no, de por sí sola la CNMC no actúa, ¿no? Y bueno, dicho esto, al haberos dado esta información, ya vosotros actuáis como queráis conveniente, sinceramente, pero yo creo que esto debe de ser al menos puesto en conocimiento, no voy a decir denunciado, porque a lo mejor no es muy legal decirlo desde un medio de comunicación, pero sí al menos comunicarlo, ¿no? Así que nada amigos, dejen vuestros comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.